Bueno, buenas noches. La verdad que tengo que daros las gracias a cada uno de vosotros por venir esta noche aquí a compartir con nosotros, apoyar el proyecto y... pues fíjate, ¿me caéis de puta madre? No, de verdad. Cuando alguien hace su proyecto, su historia, sus canciones y tal, y recibe el apoyo de la gente, pues eso llena el corazón. Muchas gracias por lo benito. Aplausos Pues bueno, el disco que tenéis en las manos, que me imagino que os lo han dado a la entrada, es un disco que hemos grabado en el Palma, en Cádiz, este verano. Como adicusto, estábamos allí. Trabajo duro, hay que sacrificar, ¿sabes? Pero bueno, ¿no? Cuando se trata de hacer arte, es un poco... Hay que estar a gusto, compadre. No se puede hacer arte acostándote en una cama de pincho por la noche, ¿no? Hay que estar a gusto. Entonces, como a mí, yo como buen galitano, pues, me gusta, me encanta Cádiz, las playas de Cádiz, y digo, pues mira, mejor sitio que el Palma allí, en junio, porque en agosto no se puede estar. Y nada, espero que esa energía que nosotros vivimos allí cuando lo hemos estado grabando, durante ese mes y medio, pues la recibáis cuando lo escuchéis, y que hagáis vuestras esas canciones, que a mí me salen del corazón, la verdad. Y que vamos a ir un pedazo de rato esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Hola!